Claro, hay unos que son mucho más sus aciertos que sus errores, porque aunque se trate de héroes no son puros, infalibles, no son perfectos. La perfección tiene que ver con el creador, pero ¿qué se le puede reprochar a Hidalgo? Es lo más cercano a un santo, padre de nuestra patria, o a José María Morelos, o a Benito Juárez, a Francisco I. Madero, al general Lázaro Cárdenas. Y si quiere uno buscarles errores que se presentaron por circunstancias, pues se van a encontrar. Pero es muchísimo más lo que aportaron en la lucha por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la defensa de la soberanía, que lo que hicieron en contra de las causas del pueblo y de la nación. Entonces, lo mejor es que cada quien pueda.